Bueno, dentro de los requerimientos que necesita un caballo dentro de la cuadra es tanto el aseo diario de todo lo que son secreciones del animal, la defecación, recoger todo lo que es desecho, igual comida que se mantiene y ya está pateada en el suelo, la limpieza de vectores como la mosca, hay enfermedades transmitidas por la mosca como lo que es la broninitis cutánea, que causa lesiones serias en caballos, en las patas, cerca del ojo, a nivel propulsional en machos, entonces la limpieza de cuadras es importantísima, luego lo que es los niveles de las cuadras, el suelo, cuando ellos se acostumbran mucho a rascar, entonces hacen huecos y sería bueno mantener siempre un buen nivel del suelo para también el equilibrio del caballo, luego con lo que es manejo de estrés, son animales que pasan encerrados todos los días, entonces una buena ejercitación diaria en los que se pueda, porque algunos realmente son más trabajados que otros, pero por lo menos sacarlos a dar círculo y hacer ejercicio para que liberen la energía que tienen mientras están en las cuadras, luego el mantenimiento de controles de desparasitación y vacunación periódicos con el fin de mantener limpio de endo y ectoparásitos, desparasitaciones orales con benzimidazoles e ivermectinas, la limpieza también externa de lo que son garrapatas, moscas que también afectan mucho, disminuyen tanto consumen sangre como también disminuyen la absorción de nutrientes a la hora que el animal está inquieto, pues no deja de comer y también dejan de, gastan mucha energía a la hora de estar quitándose las moscas, entonces eso es importantísimo, también el control de vacunación, en la zona de Guanacaste se ha visto bastante afectada por lo que es la encefalitis venezolana, se han hecho muestreos de animales contaminados, casi siempre empieza en noviembre el brote, entonces es bueno que ojalá todos los dueños de caballos sepan que todos los años se vacuna periódicamente, la primera vez se hace vacuna y revacunación a los 21 días, luego anualmente para mantener los limpios del virus de la encefalitis, luego manejo de lo que es la alimentación, factores nutricionales importantes como es el concentrado siempre que estén con su paca fresca, que no tengan moho, que no estén calientes, que no que sean de buena calidad en especial, suplementos nutricionales como son vitaminas y minerales importantísimo para animales que están en cuadra y que no tienen pues la facilidad de salir a pastorear, un factor importante pues es la ingesta de agua, agua fresca y limpia diaria, alíbitum, que siempre la tengan a libre consumo ahí, la alimentación, balances de vitaminas y minerales es importantísimo, dar suplementos en esta zona pues últimamente hemos tenido algunos casos de carona, que es lo que se llama hiperparatiroidismo secundario, es nutricional, es por deficiencia de calcio, muchas veces no sea necesario por deficiencias de calcio pero si por aumentos de fósforo en algunos alimentos o por quelatos que reabsorben el calcio empezamos a tener una deformación de la cara y tenemos también por secuestro de calcio y también podemos tener fracturas de huesos largos, entonces es importante suministrar vitaminas y minerales a todos los caballos de cuadra. En las cuadras un punto muy importante es el manejo del suelo, en esta finca por casualidad tuvimos problemas con un caballo de problemas respiratorios severos, se mantenía con anserrín, no todos los animales van a presentar el mismo problema pero aquí hubo una insuficiencia respiratoria bastante fuerte en uno de los pacientes, hubo uno que falleció, de hecho se pudo controlar con el segundo, era el mantener sin aserrín la cuadra, en vez de aserrín empezamos a usar piedra caliza pequeña, no les quemó las patas, no tuvieron ningún problema de adaptación, se manejó con tratamiento y ahora el caballo pues salió adelante con el tratamiento que se le brindó, eso es importante en las cuadras, luego lo que es en la parte nutricional, lo que es el cuidado con los que son carbohidratos, en especial en caballos que están con poco ejercicio y con alta ingesta de carbohidratos, la laminitis que es dada siempre por aumento de carbohidratos y el cólico que también se ve afectado en estos casos cuando el animal está encuadrada hace poco ejercicio, tiene ingesta de concentrado y también a veces poca ingesta de pasto, pero realmente esas dos son las que más afectan y son más mortales en un caballo.